¿El celular o solo los 500? ¿Ustedes lo quieren decir? No, pedí. ¿Qué pedís? ¿El celular? Yo quiero que el celular para estar comuníscano con los amigos. ¿Vos querés el celular? Vaya, te lo voy a dar y que lo habrás. Gracias, oye. Muy amable, oye. Lo quiero mucho, oye. Pero ocupo que lo habrás. Ocupo que lo habrás y mires todo lo que te enviaron. Vamos a ver. Abrilo, abrilo. Rompela, rompe la bolsa. Rompela, ahí está. A ver, miren. Enfóqueme a Jason. Enfóqueme a Jason. Jason, le vamos a cumplir y le vamos a... Ahí está, rompalo. Con todo, papá, con todo. Jason, le vamos a entregar su celular. Qué bien. Ahí está. Ahí está. Este es el momento decisivo. ¿Te gustó? Abrilo. Tienes que abrirlo, pero con cuidado, no se te vaya a caer. Con cuidadito, miren. Este es el momento que se le hace entrega del celular a Jason. Vaya, sáquelo. Baje la cámara más para que lo vea, Kobe. No, no, baje la cámara para que vean el celular. Miren. Totalmente nuevo el celular de Jason, ve. Ahí está, ve. No lo vaya a dejar caer. Sáquelo si quieres, sáquelo. Sáquelo. Sáquelo de ahí. Sáquelo, a ver si está cargado. Miren, ve. Ah, ese pre prende también, ve. Sí, hombre. Qué maquinón tener. Y viene el protector para que, por si se te cae, mira. Mira. Ah. Viene el protector. Ve, ya. ¿Encendió o no encendió? Vamos a prender la vejita cargada. Ahí viene el cargador también. Mira, Jason. Ya prendió, ¿eh? Ah, sí, bien. Bueno, ahí viene el cargador. Viene su protector, mira, ve. No se mira tan mal, Jason. ¿Ah? No se mira tan mal. No se mira tan mal, Jason. ¿Qué es eso, Jason? Se mira a Véleo. Ah. Se mira a Véleo. Mira. Mira. ¿Y qué te mandaron? Ahí hay más. Ahí hay más. Ponete lo que te mandaron ahí. Ponete la camisita. Vaya. ¿Quién te mandó? ¿Conocés empresa? ¿Ah? ¿Quién te mandó el celular? ¿Conocés empresa? No, Elia. ¿Ah?